¡Mortales! Pues todos adoran al rey de la creación. Pues con su sangre nos compró, muriendo en la cruz. ¡Mortales! Con grande júbilo alabar y demos delor A quien por nosotros su vida entregó Tan sólo a él adorará ¡Gloria a Dios! 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 En la hermosura de su santidad ¡Dando amor! ¡Dando amor al Señor! ¡Al trino Dios! ¡Sea la gloria eterna por siempre! ¡Gloria a Dios! 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 Oh, tan grande en este amor Le amo Sí, le amo como a nadie había amado Y ni siquiera había imaginado Que sería capaz de amar Le amo con un amor tan profundo Que no hay nada en este mundo Que pudiera separarme de su amor Su amor es más alto que los cielos Es más ancho que el océano Insondable como el mar Diez mil lenguas no podría Expresar tan puro amor Y ni ángeles, ni poetas, ni filósofos Lo podrían describir Le amo, le amo Por eso lo vivo yo Le amo, le amo Tan grande es su amor Le amo, le amo Por eso lo vivo yo Le amo, le amo Tan grande es su amor Le amo, con profunda reverencia Y con santa complacencia Y con santa complacencia Yo le rindo Adoración Adoración Le amo tanto Que resulta inefable Describir lo incomparable De tan linda emocional De tan linda emoción Le amo Le amo, le amo Le amo, le amo Por eso lo vivo yo Le amo, le amo Tan grande es su amor Le amo, le amo Tan grande es su amor Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Mas tenga Vida eterna Le amo, le amo Por eso lo vivo yo De tan, le amo Tan grande es su amor Le amo, le amo Por eso lo vivo yo De tan, le amo Tan grande es su amor De amor, de amor, por el sol vivo yo, de amor, de amor. El amor que en el Calvario me mostró mi Redentor, yo con nada de este mundo lo podré recompensar. Con suspiros y sollozos hoy me postro ante tu altar y te traigo aquí unos versos y mis más lindas canciones como ofrendas de mi amor. Yo jamás podré olvidarte de aquel día tan feliz cuando con tu mano buena me sacaste de mi error. Mi deleite ahora es uno, es seguir Dios, buen Jesús, y entregar de día en día, y entregar de día en día, en tu altar mi corazón. Y entregar de día en día, y entregar de día en día, en tu altar mi corazón. Por la luz que tú le diste a mi pobre corazón, cuando ya había perdido toda fe en el porvenir. Con milagrimas y llantos, muy contrito vengo a ti, y con suma reverencia, y con grata complacencia, yo te rindo adoración. Yo jamás podré olvidarte de aquel día tan feliz cuando con tu mano buena me sacaste de mi error. Mi deleite ahora es uno, es seguir Dios, buen Jesús, y entregar de día en día, y entregar de día en día, en tu altar mi corazón. Y entregar de día en día, en tu altar mi corazón, escucha mi canción, ofrenda de mi amor. Ciertamente no hago caso de lo que ha quedado atrás, y me extiendo hacia adelante, hacia el premio de mi Dios. He peleado la batalla, la carrera ya corrí, y la fe la he guardado, y morir no temo yo. La corona de justicia me dará el supremo juez, y no solamente a mí, sino a todo aquel que cree. Si tú quieres recibirlo, hay un puesto para ti, y tendrás la vida eterna, en el reino por venir. Y tendrás la vida eterna, en el reino por venir. Jesucristo fue a los cielos, un hogar a preparar, y muy pronto a su pueblo, él vendrá a levantar. Solo falta poco tiempo, pues cumplido todo está, en las nubes Cristo viene, que glorioso amanecer. En las nubes Cristo viene, que glorioso amanecer. La corona de justicia me dará el supremo juez, y no solamente a mí, sino a todo aquel que cree. Si tú quieres recibirlo, hay un puesto para ti, y tendrás la vida eterna, en el reino por venir. Y tendrás la vida eterna, en el reino por venir. Después de haber buscado en todas partes, sin encontrar alivio a mi dolor, Mi vida era ya, un barco sin timor, en proceloso mar, y ahí va a sucumbir. Más de pronto, un paro vi, que irradiaba esplendente luz. Más de pronto, un paro vi, que irradiaba esplendente luz. Fue la luz, fue la luz de Jesús, quien su mano me dio, para darme felicidad. Los negros, los barrones me cubrieron, mi barco fue el cojete del amor. Mi alma sin Jesús, solo he esperado el fin, en proceloso mar, ya iba a sucumbir. Si tu barco sin rumbo, y no tienes satisfacción. Hoy acepta Jesús, y tu vida tendrá un raudal de felicidad. Hoy acepta Jesús, y tu vida tendrá un raudal de felicidad. Si tu barco sin rumbo, si tu barco sin rumbo va, y no tienes satisfacción. Hoy acepta Jesús, hoy acepta Jesús, y tu vida tendrá un raudal de felicidad. Si tu barco sin rumbo, si tu barco sin rumbo va, y no tienes satisfacción. Adiós, 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 adiós. Eso es todo, ya no hay más, ya se acabó. Las cortinas, ya muy pronto, bajarán. Me quisiera yo quedar, pero no puedo, porque a otras latitudes te voy. Yo no diré un adiós, sino hasta luego, porque yo espero alguna vez volver aquí. Y si no los vuelvo a ver aquí en la tierra, sé muy bien que en la gloria los veré. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Y las luces, ya muy pronto, cesarán. Adiós, adiós. Cuando te voy aazar, cada uno por su rumbo seguirán. Cada uno por su rumbo seguirán. Y quién sabe, es mañana que traerán. Yo no diré un adiós, sino hasta luego, porque yo espero alguna vez volver aquí. Y si no los vuelvo a ver aquí en la tierra, sé muy bien que en la gloria los veré. Yo no diré un adiós, sino hasta luego, porque yo espero alguna vez volver aquí. Y si no los vuelvo a ver aquí en la tierra. Sé muy bien que en la gloria los veré. Música Era en primavera la mañana hermosa. Música 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 Y de gloria a mi alma inundo. Tú te olvidarás de todas las cosas. Tú te olvidarás de este lugar. Tú te olvidarás hasta de mi nombre. Más no olvidarás, porque no podrás, esta canción. Tal como soy, sin más decir, esa fue la canción que escuché. La volví a escuchar en los planes de Dios. Y de gloria a mi alma inundo. La volví a escuchar en los planes de Dios. Y de gloria a mi alma inundo. 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 ¡Vamos! Se proyectaron tres cruces Y por voluntad divina Se disiparon las luces Nunca ha habido y nunca habrá Amor tan grande como el de Dios Que en la cruz su vida dio Para comprarnos la salvación Amigo de pecadores Murió entre dos malhechores Y a sus crueles verdugos Con gran amor perdonó Por eso quiero cantarle Al amor de los amores Al amor que en el Calvario Mostró el Señor de señores Nunca ha habido y nunca habrá Amor tan grande como el de Dios Que en la cruz su vida dio Para comprarnos la salvación Nunca ha habido y nunca habrá Amor tan grande como el de Dios Que en la cruz su vida dio Para comprarnos la salvación Amor tan grande como el de Dios Amor tan grande como el de Dios Que en la cruz su vida dio Amor tan grande como el de Dios Por el viejo y sinuoso camino Que conduce a la vieja Emaús Dos viajeros con trémulo paso Se dirigen ayunos de luz A lo lejos sangrientas tres cruces Se proyectan buscándose en ir El ocaso cayó En fatal obregués La penumbra su manto tendió Tan cargados estaban sus ojos No alcanzaron a reconocer Al amigo tan fiel Que a su lado llegó Y palabra de Dios le citó Si hace tarde Señor le dijeron Con nosotros tú debes quedar Si hace tarde Señor le dijeron Con nosotros tú debes quedar Y Jesús se quedó Y el pan les partió Y al instante su vista se abrió Caminante que vas por el mundo Sin hallar para tu alma solaz Sin oriente, sin norte y sin rumbo Un oasis en Cristo hallarás Ya no irás Ya no irás por la senda tortuosa Que conduce a la ruina fatal En tu alma arderá De su llama el amor De su llama el amor Ya no irás a la vieja Emaús Si hace tarde Señor le dijeron Si hace tarde Señor le dijeron Con nosotros tú debes quedar Y Jesús se quedó Y Jesús se quedó Y el pan les partió Y al instante su vista se abrió Y al instante su vista se abrió Y el plan les partió Y el plan le djeron Al instante su vista se abrió Él es el plan le djeron Y el plan le djeron